La noche es toda magia Apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Oh, 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 oh Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de menguar Y tantas cosas por decir Tantas charlas por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Gracias por ver el video.